bienvenidos bienvenidas amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el plano económico laboral profesional y luego vemos las energías en el plano sentimental vas a hacer una colaboración con alguien para un emprendimiento para un nuevo proyecto vas a hacer una colaboración va a haber contrariedades va a haber digamos que salvar muchos obstáculos vale es porque además puede que te estés metiendo en un mundo de bastante competencia y entonces bueno pues ahí va a haber como algo de resistencia y va a haber bueno pues alguna que otra dificultad pero llegas a tener el triunfo vas a vas a tener éxito en aquello que te has propuesto llevar adelante así que sigue llevándolo adelante porque al final tendrás la recompensa hay que ponerse en marcha para que las cosas digamos den sus resultados con un trabajo constante con esfuerzo llegas a lograr a conseguir recoger la cosecha de los frutos los vas a recoger si que es verdad que te va a costar vas a tener que lucharlo vas a tener que luchar y defender ese proyecto pero al final cuando sembramos algo siempre siempre vamos a recoger los frutos siempre vamos a tener digamos los frutos bueno vamos a ver otros vais a hacer algún emprendimiento en digamos en temas de online en temas digitales vienen muchos cambios viene un cambio bastante bastante fuerte bastante positivo vas a estar también digamos dentro de muy poco celebrando esos éxitos sí que es verdad que tienes que tener cuidado con los gastos controlar mucho el tema el tema gastos y sobre todo cuidar mucho lo que te vienen a ofrecer de esos productos digitales tienes muchos planes tienes muchas muchos sueños tienes muchas cosas que vas a conseguir las vas a conseguir al final digamos que vas a tener vas a tener el triunfo no estés como que te dé todo igual porque vas a estar en una posición digamos de felicidad y de dicha de logros personales es como que vas a tener el mundo a tus pies y vas a sentirte súper orgulloso y vas a sentirte súper orgulloso de los logros conseguidos muchos vais a llegar a tener una posición en una empresa de algún puesto de responsabilidad también y bueno las cosas van a ir dándose con bastante bastante rapidez bastante es como que hay un hay un fluir de las cosas lo que pasa que cuando estamos en una situación complicada lo vemos todo oscuro lo vemos que como que no vamos a salir nunca de esa situación pero es que todo tiene un principio y tiene un final las cosas malas también terminan también se acaban y se llega a tener logros y llega a tener éxitos y vas a vas a tener esa esa comunicación estrecha con las personas que te rodean en el mundo laboral muchos vais a hacer algún tipo de emprendimiento con alguien que tenéis mucha confianza mucha conexión puede ser pareja puede ser alguien de familia la familia está como muy marcada también en esos proyectos y la verdad es que es que todo fluye aparte de que estamos en el año numerología 6 es que es un año de prosperidad un año donde se van a dar las cosas todo va a resultar como más suave más fluido menos va a costar menos trabajo conseguir las cosas que años anteriores que fueron años de energías muy muy pesadas bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación vamos a ver a ver a ver a ver hay que estar trabajando la relación para ver resultados pero muchos estáis en una relación digamos de que tenéis familia tenéis hijos y estáis en armonía estáis en armonía dentro del hogar tampoco falta digamos el trabajo no falta digamos el dinero para ir haciendo cosas pero hay alguna alguna problemática en la pareja que es como que tenéis algún tipo de enfrentamiento algún tipo de enfrentamiento estáis teniendo pero pueden ser cosas pasajeras que no tienen mucha importancia porque es como que vais a estar en una armonía perfecta pero bueno siempre hay como cambios de opinión además hay muchísimo amor hay una conexión de amor impresionante entonces esas digamos esos enfrentamientos vamos a ver a que pueden ser debidos esos enfrentamientos porque conexión hay muy buena conexión hay muchísimo amor dentro de la pareja en la unión de la familia hay como como muchísimo amor puede ser tema por temas laborales digamos algún conflicto por por tema de trabajo por tema de trabajo puede puede venir el conflicto o puede venir esas esos pequeños enfrentamientos es que sale muy marcado el tema el tema laboral el tema laboral puede ser que esos esos conflictos a lo mejor esos bueno pues que no estéis de acuerdo en algunas cosas con respecto al trabajo a lo mejor bueno pues podéis estar trabajando juntos que ahí surgen muchos muchos inconvenientes y la pareja trabaja en conjunto bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen una relación no tienen pareja vamos a ver muchos estáis teniendo una un como un renacer un resurgir desde dentro es como que estáis teniendo esos cambios a nivel interno de crecimiento personal de evolución estáis teniendo una evolución espiritual bastante fuerte puede que muchos estéis entrando en disciplinas o en algunas cosas en temas espirituales estáis profundizando más en el aprendizaje de temas espirituales porque hay como un un cambio bastante cambio en cuanto a al tema de evolución evolución espiritual muy marcada la evolución espiritual las conexiones bueno vamos a ver tú tienes como una lucha interior bastante fuerte con tus pensamientos con tus emociones puede que has tenido relaciones pasadas que te han dejado un poco un poco marcada un poco marcado esta digamos estos patrones mentales eh entonces bueno hay que hay que sanar un poco toda esta parte porque si no nunca vamos a estar preparados para digamos recibir y acoger de nuevo el amor en nuestras vidas hay como un desequilibrio emocional impresionante la cabeza es como que los pensamientos no te no te dejan no te dejan estar no tienes digamos ese ese equilibrio esa paz interior que se necesita tanto puede que hace poco que hayas dejado una relación hayas tenido un un desengaño amoroso posiblemente está muy reciente no el el abandono de una de una persona en la relación posiblemente está está todavía muy reciente para algunos está bastante reciente y no se ha sanado todavía interiormente no no hay sanación pero el amor llega está esta conexión va a llegar es una es un amor o sea amor de de los que son para siempre de de toda la vida es una conexión fuerte una conexión de amor una conexión muy bonita pero digamos que hay que esperar el triunfo lo vas a tener y vas a tener esa conexión el amor llega a tu vida o sea no vas a estar solo no vas a estar sola pero todavía digamos que hay que esperar un poco bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda gracias por estar ahí gracias por acompañarme muchísimas gracias suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz gracias